¡Suscríbete! 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 que podemos encontrar bloques de la pila azul y de diamante, diamante solo también, bloques de arcilla, bloques de oro, esmeralda, o sea, madre mía este nivel va todo para encima con el pico E que nos dan ya sabéis el kit E cuando subís al nivel E pues con esto lo picas todo súper rápido, encima también tengo el otro pico que me regaló aquí el señor que verdad, muchísimas gracias y bueno eso, vale, para seguir con mi casa necesito simplemente seguir plantando árboles, ¿vale? como ya viste antes que estaba plantando árboles blancos por el siglo de abedul y también de roble, oscuro y arena, arena para hacer los cristales y ya poder estar tranquilo dentro de mi casa sin que me entren ahí en plan a ver que estoy haciendo hola señor, hola guapo un saludo, mira, mira, se quiere sacar una foto oh foto, foto bueno, a ver, mira todo lo que he reunido, ¿vale? mira, voy a quitar esto de aquí y vamos a ir a vender vais a ver cuánto dinero voy a ganar, va a ser una absoluta pasada, y bueno ya pensando yo con las manzanas, oh, oh no, el producto no puedo picarla porque no la puedo vender, por ahora no puedo venderla a lo mejor en un nivel siguiente sí que la puedo vender el pitutón, el pitutón, me regala todo el bloque el pitutón, el pitutón mamia, festival de los bloques, señor, pero para ya mamia, tiene el skin del paydays a ver, así, 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 vale perfecto, ah señor, please, vale, vale, voy a vender esto ya, a ver, tengo el mismo 17% del nivel G completado así que voy a vender aquí, he ganado 1,38 millones o sea, picando un ratete he ganado 1,38 millones o sea, imaginaros, vale, vamos a ponernos en situación imaginaros que Manu empieza a jugar a este servidor, ¿no? y llega al nivel en el que hay diamantes y yo le regalo, pues, estos bloques diamantes que gano en un momento, y él ya sube de nivel en 0, o sea, en verdad para ayudar a gente que es menos nivel que tú, es muchísimo mejor el tema de estar regalando cositas que estar tú picando, o sea, es que lo hacen muchísimo más rápido, y es que mira he hecho el 17% del nivel en 2 minutos picando, ¿sabes? bueno, a ver, vamos a ir a Pehome, vamos a ir a mi casa, y bueno, a ver, voy a enseñaros lo que he hecho por ahora en mi parcela, ya sabéis que esto es mi celda por decirlo, mi celda es kawaii, mira aquí hay gente hola guapos, ¿qué tal? y a ver el otro día creo que solo hice la parte esta donde encontramos a la chica gamer esa que volaba, que resulta que era un administrador, se llamaba, eh, no me acuerdo lo que llamaba, pero antes la vi y tenía el nombre rosa con lo cual era moderadora o administrador, así que lo cierto señora por llamarla hacker, no sabía gradme, porque claro, como tiene el nombre en blanco como los demás aquí, pues pienso que es una persona normal, a ver, bueno, el otro día tenía hecha esta parte sola de aquí creo, entonces, ¿qué hice? no me he inspirado confianza el tema de la madera y lo cambié todo por stone brick, que es el material que más le gusta a Connor pero como iba a quedar todo un poco soso, de hecho todavía está un poco soso, pues intenté lo que es combinarlo con cobblestone, ¿vale? pero esto no me va a quedar así, de hecho, voy a enseñaros cuál es el diseño que tenía pensado ahora mismo para hacer aquí, a ver, creo que las trampillas eran así, vale, vale, voy a poner trampillas y voy a ver el diseño que he pensado para el tema de las ventanas, que os va a gustar un montón, ¿vale? a ver, aquí tengo seis trampillas de prueba, entonces me vengo a esta parte por ejemplo, y hago así, hago así hago así, y hago así, a ver, alguno tiene cristal carita triste sería algo tal que así, y bueno, a pesar de que hay cobblestone, pues queda algo diferente que los stone brick, y queda muy bueno, es en plan en las cosas estas para cerrar las ventanas, que se usa mucho aquí de rejilla, por así decirlo, queda muy guay a lo mejor aquí no pega tanto porque está sacado para afuera, no está metido para dentro jaja, no, no, más si va a estar metido para afuera y sacado para adentro, ¿vale? y simplemente poniendo esto por aquí, pues quedaría todo bastante guay, incluso se podría hacer en plan, claro, es que aquí no se puede hacer de izquierda a derecha todavía, o sea, es de arriba para abajo, de abajo para arriba, pues bueno, lo dejamos así veis que por ejemplo, es escalera, liso escalera, liso, escalera liso, 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 escalera, liso, escalera y liso, pero como no quería poner un bloque entero, porque queda mal, lo que he hecho es poner las escaleras al revés, que queda bastante guay y ahorras un montón de espacio, ¿eh? aquí está guay de hecho aquí me falta una escalera por poner pero no la tengo, entonces tenemos un pequeño problema, bueno, no pasa nada a ver, ¿me habrán dejado cristal? dime que sí, dime que sí, hay cristal por aquí a ver, hay cristal por aquí, por aquí ¡mira un cristal! me han puesto uno, a ver, aquí hay más ¡oh! ¿quién ha sido? ¿quién, quién ha sido el del cristal que, que le doy potasio? xd, potaíso, potasio ¿quién ha sido? gracias por los cristales, tío este señor me ha regalado cristales eres un grande, ¿verdad? muchísimas gracias ¿ya puedo poner cristales en mi casa? ¡suuu! ¡suuu! vale, ahora hacemos esto así hacemos esto así, hacemos esto así hacemos esto así incluso podría intentar tintarlos de negro pero como no encuentro calamares por ningún lado pues me da a mí que vamos a ser los normales vale, a ver, este señor está aquí parado gracias señor vamos a poner esto por aquí vais a ver qué guapa va a quedar la casa ahora a ver, tengo aquí las trampillas vale, trampillas por aquí trampillas por aquí es que, oh qué nivel marido mira, mira, mira es que ha quedado muy guapo esta parte ha quedado muy guapa, ¿eh? yo creo que es la mejor parte de la casa aquí a lo mejor ya no va a quedar tan guay incluso podría aquí poner otra cosa diferente no sé, ¿cómo lo veis? hay que haber todo el gofre bueno, así no está mal del todo, ¿eh? a ver si podemos ¿what? podemos variar entre poner trampillas y no poner trampillas para que no quede toda la casa igual, igualmente también por aquí a lo mejor pongo piedra lisa, ¿vale? no cobblestone sino piedra cocinada y yo creo que va a quedar muy, muy, muy guay a ver, vamos así poniendo por aquí más cristálicos vale, cristálicos por aquí me quedan solo dos trampillas así que voy a ponerla aquí mismo vale, la acabo de poner al revés vale, gracias hola guapo ¡hue, Reston Baleares! hola Reston Baleares ¿eres primo de Reston Canarias? vale, esto por aquí ahí está, perfecto la, 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 la sigo talando maderica que me hace falta para ser la casita jaja, XD vale, creo que ahora voy a enseñaros la parte esta que quería hacer por un lado con cubos de cristal o por así decirlo con bloques enteros, ¿vale? que es esta de aquí así que vamos a ver qué se me puede ocurrir lo primero creo que voy a poner el suelo que sea de madera blanca en ese bloque porque vendría siendo lo habitual así que voy a hacer esto y a ver señores por favor dejarme pasar yo solo quiero poner un bloquecito de cristal aquí vale, gracias gracias, gracias, gracias vale, perfecto a ver algo tal que así por ejemplo quedaría muy muy guay y creo que estaría perfecto a ver eeeh ¿cómo lo puedo hacer? mmm... vale, a ver qué se me ocurra aquí puedo seguir haciéndolo un poquito más alto y que sobresalga de la casa sí, sí, me gusta esta, esta vidriera por así decirlo va a seguir hacia arriba hasta el final de la casa hacia el tejado de la azotea o sea lo que sea que vaya a ser mira, restos 2-2-2 mami, a la gente aquí tiene unos nick más raros bueno, necesito un poquito de madera normal de esta así que me he venido a la arena a, por así decirlo a recoger un par de tronquitos suculentos para hacer el tema del suelo ¿vale? sabéis que estaba ahí combinando entre madera de roble madera de bedul pero también necesito madera normal para hacer el resto del suelo hola señor ¿qué tal? ¿cómo se encuentra? vale, vamos a talar más o menos un stack y un poquito más yo creo que va a ser suficiente para hacer todo el tema del suelo de la primera planta y del techo, por así decirlo o suelo de la segunda también así que de verdad, muchísimas gracias como siempre tendréis el siguiente episodio de la prisión del potasio el lunes, ¿vale? ya sabéis que subo lunes y viernes hola guapos ¿qué tal? ¿cómo te encuentras? a ver cuánto llevamos ya 63, vale perfecto con un poquito más ya es suficiente vale, de verdad muchísimas gracias al señor de antes que me regaló el cristal porque me ha solucionado todo en un momento o sea, ya sabéis que en los cometeros podéis decir cómo conseguir o en qué mina consigo lo que es el tema de la arena y tal pero es que quería hacerlo en este vídeo y gracias a él lo he conseguido así que de verdad un saludote vale pejome y vamos a ir a nuestra casa a seguir con el tema del suelo que por cierto se ha hecho de noche mira hay gente aquí atrapada hola guapos ¿qué tal? vale voy a hacer esto por aquí esto por aquí y a ver vamos a arreglar esto creo que está quedando bastante bien a mi parecer esto no va a ser el diseño definitivo del suelo ¿vale? porque no quiero hacerlo todo de la misma manera ya sé que he hecho esta cosa rara de aquí pero no va a ser lo único que haga vale simplemente quiero dejarlo todo normal y ya cuando vea que la parte esta está sosa o aquella o la otra pues haré cambios ¿vale? así que no os preocupéis voy a darme sugerencias también tanto en twitter como en los comentarios de youtube mandando una fotito imgur dropbox giaso cualquier cosita de estas que yo le echo un ojo ¿vale? y miro a ver si puedo pillar alguna idea suculenta de los platones y todo para meterla aquí en mi casa igualmente con el tema de decoración ya sabéis que me encanta mucho el tema de las pijerías en plan poner un piano poner sillas o lo que sea y currármelo vamos o sea que no os preocupéis que mi casa va a estar súper guay hola se ha petado todo el servicio la madera esa para quién va a ser la madera no fue para mí sigáis bueno aquí la gente se gitanea las cosas uno regala otro quita otro regala otro quita y así todo el rato pero con lo fácil que dejadlo ahí en la tolva señores y así no lo perdéis que me da penita en verdad me da penita cuando alguien viene a traer cosas y no lo llego a recoger porque se lo quita alguien sin querer claro está no hay nadie que vaya a quitar las cosas intencionalmente o eso creo que ofío a los platanitos y no sé me siento bastante mal tío por favor perdonadme si no recojo las cosas pero es que hay muchas cosas que hacer en el vídeo mira se tiene un cactus que no que me pincha fuera caca caca no te quiero fuera vale pues yo creo que vamos a ir dejando este episodio de la prisión del potasio por aquí seguiremos construyendo la casa en el siguiente episodio ya sabéis que en los comentarios pueden dejarme cualquier sugerencia y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la tarde hermanitos adiós weee